Música Vale, os recuerdo que regalamos todas estas colecciones, regalamos vehículos, regalamos aviones, regalamos de todo, ¿vale? Hasta cuentas, comentar en todos los vídeos, darle like a todos los vídeos, una vez al mes, más o menos, según opciones del juego, vamos a regalar una cuenta, igual que vamos a ir regalando también colecciones y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo, ¿vale? Entonces, darle like a todos los vídeos, comentar en todos los vídeos, porque una vez al mes cogeremos una semana aleatoria del mes, elegiremos el vídeo que más likes tenga y entre esos comentarios regalaremos una cuenta. Así, si comentáis en todos los vídeos y le dais like, pues saldrá el vídeo ese elegido y aparte estaréis en los comentarios, ¿vale? Si no, no la podremos regalar, pues mucho que tal, comentar en los vídeos, darle al like y poco más y echar un vistazo a todo lo que regalamos, a todo lo que tal, están los coches que veis normales, ¿vale? Y dos colecciones de las que aparecen aquí, la de tartan y la de hojas, es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal. Y muchas gracias a todos, la verdad, por apoyarnos y por continuar con nosotros. Darle al like y comentar en todos los vídeos, es muy importante para poderos regalar la cuenta que regalamos una vez al mes. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, como siempre, un centro de operaciones, con espacio 3, plaza de aparcamiento y dentro del centro de operaciones vamos a tener una moto, ¿vale? Vamos a tener una moto que solo tengamos una. Si no tenemos ninguna, pues compramos una ahí, que tengamos un LG o lo que sea, ¿vale? También tenemos que tener un club nocturno. Estos dos, pues uno de estos dos nos viene cerca, para donde nos estamos bugeando y si no, pues en la arena. Una de dos, miráis vídeos anteriores y os bugeáis con la arena, si no tenéis club, ¿vale? ¿Qué más? Como os decía, vamos a necesitar una moto dentro del centro. Yo, como tengo un LG y cualquier cosa para perder, pues me voy a comprar una moto que no tenga. Esta cuenta es nueva, por ejemplo, la Hakuchou no la tengo, ¿vale? Ya he utilizado la Nemesis para los de exportación y ahora voy a utilizar la Hakuchou, ¿vale? Tienes que utilizar una moto que no tengáis, que solo tengáis una o que no tengáis, compráis. Ya está. Muy sencillo, estoy mirando ahí, si compradme la Ratbuy, si compradme, pero al final compro una Hakuchou, ¿vale? Vale, como os decía, aquí voy a comprar una Hakuchou, ¿vale? Tener en cuenta, tener en cuenta, estar en sesión por invitación, puntería libre, ¿vale? Que se me olvida a veces decirlo, como es tan habitual ya, se me olvida decirlo. Sesión por invitación, puntería libre, aquí veis, compro la Hakuchou y la compro dentro del centro operaciones. Que tenía un LG y ya está, la tenemos que tener dentro del centro operaciones, tenemos que empezar así, ¿vale? Vale, una vez dicho todo esto, lo que nos falta es el hangar, tenemos que tener el hangar con un avión a perder, ¿vale? Intentar tenerlo lleno, llamarlo a lo de Pegasus e ir metiendo uno tras otro, ¿vale? Vamos metiendo, llamamos a Pegasus a que tengamos comprado y lo metemos al hangar una y otra vez hasta que esté lleno. Y uno de esos lo vamos a eliminar, vamos a meter una moto allí, ¿vale? Dicho todo esto, nuestro amigo, David en este caso, que nos va a echar una mano, muchas gracias a David y a Kinoko, siempre me están ayudando. Va a poner un pulso, ¿vale? Y nos vamos a ir a uno de nuestros club nocturnos, ¿vale? Habéis visto que he señalado. Va a poner un pulso, nos vamos a ir a nuestro club nocturno, a la entrada del club nocturno y vamos a entrar. Una vez que estemos aquí dentro de la entrada del club nocturno, nos vamos a acercar aquí al ascensor este que hay aquí, le vamos a dar botón PS, vamos a ir a grupo, nos vamos a unir a David. En la primera alerta, círculo, doble botón PS, lo volvemos a hacer. Nos acercamos aquí al ascensor, ¿vale? Vamos a apretar B2, doble botón PS y nos vamos a unir a David. La primera alerta la vamos a aceptar y nos vamos a esperar, ¿veis? Nos vamos a esperar aquí hasta que digamos que se cierra la puerta del ascensor y oímos el pum, pum, pum que sube a la nube. Entonces aceptamos la segunda alerta, ¿vale? Una vez, así nos vamos, nos vamos a ver como... Como en el aeropuerto, como un segundo, nos va a traer aquí otra vez, nos vamos a subir al coche, al B2. Vamos a salir con él, a un coche que tuviéramos en el B2. Y vamos a volver a entrar al B2 con el coche. Vamos al B2 y como veis nos tienen que dejar esta pantalla, ¿vale? Nos esperamos ver los pantallazos esos blancos y mantenemos triángulo. Al mantener triángulo vamos a caer así como en paracaídas o vamos a aparecer directamente aquí en la calle. ¿Qué vamos a hacer? Suicidarnos con el menú de interacción, ¿vale? Es muy importante suicidarse. Si no, nos meterá bajo el mapa, en los céspedes, las cosas así, ¿vale? En la hierba, en la arena, ¿vale? Aquí vamos a ir a la zona esta, aquí a la entrada del club nocturno este caro para solicitar el centro de operaciones. ¿Vale? Nos vendemos por aquí, por esta zona, un poquito más para abajo. Vamos a solicitar el centro de operaciones, ¿vale? Como veis es un tico aquí en esta zona. ¿Vale? Como os digo, solicitamos centro de operaciones. Lo he dicho ya cuatro veces. Pues nada, vamos a solicitar el centro de operaciones, como os he dicho, y vamos a solicitar también, ahí lo veis, ya lo he solicitado, vamos a solicitar también la moto que tenemos dentro del centro de operaciones, la que hemos comprado, ¿vale? Centro de operaciones, solicitar vehículo personal. Vale, entonces, una vez hecho esto, vamos a mirar si nos han traído el centro, vamos a mirar donde tenemos la moto, cogeremos la moto. Vale, pues como os decía, vamos a coger la moto y vamos a ir allí donde reaparecemos cuando nos hacemos invisibles, ¿vale? Ahora lo veréis. Vamos a aparecer aquí, se va a subir nuestro amigo a la moto, vamos a recibir algún coche que nos pase cualquiera, un coche de la calle, cualquier cosa. Una vez que se suba a la moto nuestro amigo, se va a poner en la alerta esta de ir al modo historia o de cambiar de personaje. Cuando nos diga que está en la alerta, nosotros vendremos aquí al centro de operaciones. Entonces, flecha derecha, se va a bajar a nuestro amigo de la moto. Nosotros echaremos la moto hacia atrás, la apartaremos un poco y lo que vamos a hacer es almacenar la moto con moteros. Vamos a almacenar esta moto y vamos a solicitar el avión que vamos a perder. No va a pasar nada, es como lo que hicimos ayer con lo de exportación. Se va a quedar ahí la moto y cuando queramos recibir el último avión, pues cuando lo tengamos en el centro, llamamos a esa moto flecha derecha X, ¿vale? El día de mañana. Ahora vamos a solicitar la moto, el avión, ¿vale? Vamos a almacenar la moto, vamos a solicitar el avión, como habéis visto ya lo tenemos ahí. Yo lo tengo todo lleno de cubans, es un personaje nuevo. Vamos a entrar al punto azul, nuestro amigo tiene que estar cerca, el punto azul, ser nuestro amigo, ¿vale? Entrar solo. En pantalla en negro vamos a darle botón PS, vamos a buscar a alguien que esté jugando a JT Online, nos uniremos a él. Y en la primera alerta, doble botón PS, nos volveremos a unir. Este, como veis, tiene la misma puntería, buscaremos a otra persona que esté jugando a JT Online. En la primera alerta, doble botón PS, nos volveremos a unir. Y esta es la alerta que necesitamos, esta os ha alcanzado el máximo del jefe de seguro 6, ¿vale? Cuando nos veamos invisibles, cogeremos el coche que nos pasa a nuestro amigo cualquiera o uno de la calle. Esto es para que la moto vaya al hangar, ¿vale? Como lo de exportación, ¿vale? Ya tenemos aquí el avión, el avión, perdonadme, el coche que nos ha pasado a nuestro amigo. Si fuera uno de la calle no pasaría nada, lo dejaríamos ahí y ya está, salimos del centro de operaciones. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a solicitar nuestro Magi, ¿vale? En mi caso, ya sabéis, suele ser un rellina rosa, para reconocerlo bien. Entonces, como os digo, ya tenemos la moto ahí en el sitio, tenemos ahí un coche cualquiera, da lo mismo. Ahora vamos a solicitar nuestro Magi. Llamaremos al mecánico. Y vamos a solicitar donde tengamos nuestro Magi, ¿vale? Lo tengo aquí, en el primero, lo suelo tener. Lo llamaremos. Nos subiremos a él, iremos a buscarlo. Nuestro amigo va a solicitar ya el avión, helicóptero o lo que vayamos a modear. Como veis, este helicóptero tiene cristal negro, ¿vale? Se le va a cambiar el cristal negro, se le va a cambiar las ruedas, si tiene otras el coche que nos pasa, si tiene otras letritas en la goma también, ¿vale? Ahora lo veréis. Vamos a ir a por el Magi, ya abrí el mapa, a ver dónde estaba. Vamos a ir a por él. Era por enseñaros el helicóptero, que tenía cristal negro y esas cosas. Vale, está aquí detrás, pero voy a mirar por si acaso, que ahí se está yendo hacia otro lado. Vale, entonces, vamos a subirnos al Magi. Se va a subir nuestro amigo, ¿vale? Se va a poner en la alerta esta de ir al modo historia o de cambiar de personaje. Un palote de Navidad, para nuestro amigo David, le he traído. Vale, una vez que esté en la alerta, le vamos a dar, una vez que nuestro amigo esté en la alerta, de ir al modo historia o de cambiar de personaje, le vamos a dar flecha derecha y en la alerta X. Si no se quita con la primera X, pues otra vez X, así, hasta que se quita la alerta, ¿vale? Cuando se baje nuestro amigo, echaremos el vehículo para atrás y vamos a recibir simplemente el helicóptero con el Magi, para que el helicóptero sea el Magi. Entonces, entraremos aquí solo con nuestro amigo al lado, el punto, cerca del punto. Nos uniremos al doble botón PS, nos uniremos al que tenía puntería diferente, la primera alerta, el doble botón PS otra vez. Y nos volveremos a unir, círculo, la segunda alerta, y como veis, nos vemos invisibles. Nos vamos a subir al avión, al helicóptero, lo que queramos manejar, ¿vale? Subiremos y rápidamente le vamos a dar triángulo, ¿vale? Perdóname. Rápidamente le vamos a dar triángulo, para que nos deje aquí, porque si no, nos puede tirar bajo el mapa, al puerto o algo, ¿vale? De todas maneras, nos deje aquí, nos deje en el puerto, nos teletransportamos por las actividades. Siempre lo digo, tener las actividades personalizadas, que se vean, ¿vale? Si nos hubiera dejado arriba, pues te tiras por la puertecica esa pequeña, si la tienes detrás y te deja salir, ¿vale? Te tiras poco a poco ahí. Como veis, vamos a abrir el mapa, nos vamos a ir a esta actividad, cuadrado X, no está disponible, pues otra vez, options, X en mapa, toquecito al táctil, nos vamos a la actividad, cuadrado X, y una vez que nos sube, pues doble botón PS, nos unimos a cuando vemos así que nos sube la nube, ya le podemos dar, ya tenemos al amigo, doble botón PS, nos unimos, en la primera alerta, doble botón PS otra vez, nos volvemos a unir al amigo, y en la segunda alerta, círculo de puntería diferente. Nos veremos aquí, lo que vamos a hacer es solicitar otra vez el centro de operaciones móvil, vamos a solicitar otra vez, porque al teletransportar no se nos ha ido, centro de operaciones móvil, solicitar, vale, y lo que vamos a tener que solicitar también es la moto que hemos metido en el hangar, vale, en mi caso, la Hakuchou. Vamos a tener que solicitar también la Hakuchou, y nuestro amigo David, que nos está ayudando, va a tener que solicitar el coche que le va a pasar cristal verde, las llantas que nos gusten, con las letritas en la rueda que nos gusten, con estas luces, vale, con las luces que queramos, con todas esas cositas menos el color que no le va a pasar. Vale, entonces cuando me equivoqué, o sea, como se ve, como parece, se ve que se equivoqué, llame al mecánico, no. Hay que hacerse el de moteros y llamar a la moto que hemos metido en el hangar, a Hakuchou o lo que sea. Vale, como os decía, nuestro amigo habrá pedido también el coche que le va a pasar las mejoras, el modeo, menos el color, vuelvo a repetir, que luego no digan nada. Y aquí lo tenéis, se le va a pasar esas ruedas, las otras son de cuatro radios, estas son de tres, no tienen letras, las otras sí que tienen, vale, para que luego os deis cuenta, tiene cristal verde este coche, el otro avión no tenía, vale, pues si este coche tiene unas luces o esto, pues se le pondrá las luces. Vale, nuestro amigo se subirá a la moto, nos subiremos a la moto, que metimos antes en el hangar, se pondrá en la alerta de ir al modo historia o de cambiar de personaje, nosotros le daremos flecha derecha y en la alerta X, ¿qué no se quita? Pues otra vez X, así hasta que se quite, vale, se bajará nuestro amigo de la moto, apartaremos la moto y lo que vamos a hacer, vamos a almacenar la moto y vamos a solicitar lo que tenemos dentro del centro operaciones, que es nuestro Magic, que es un Hunter, vale, porque me recibió un Hunter, vale, entonces, mirad, como veis, a mí me han traído el Hunter aquí al lado, vale, pero está dando golpes, está haciendo ruidos y parece que se va a destruir, vale, lo he dejado este trozo para que si os pasan cosas así, que no os preocupéis, lo que vamos a hacer, se ha destruido, ya ha aparecido el radar, vamos a llamar a más Mutual y vamos a arreglarlo, vale, lo arreglaremos, nos va a cobrar mil, pues bueno, pues mira, no, cero, como no lo he roto, ni lo he tocado, no lo he estropeado yo, vale, entonces, vamos a volver a solicitar lo que tenemos dentro del centro, ahora me dice que no tenemos nada, pues nada, lo mejor es salir del menú de interacción y volver a entrar al menú de interacción, como veis, no me aparece, me dice que no tiene nada, pero sí que tenemos, es un bugueo del juego, de estar aquí bugueado recibiendo, voy a volver a probar, no, me dice que, pues mira, lo mejor es solicitar una moto con motero y luego almacenarla y ya está, vale, voy a comprar, voy a hacer como que compre un LG para ver si está ahí, como veis, sí que está, lo acabo de reparar, sí que está, es un bugueo del juego, lo que tenemos que hacer es lo que os digo, solicitar por moteros una moto, almacenarla y ya nos dejará, como veis, vuelvo a probar y no me deja, solicito la moto, no me deja pedir lo que tengo dentro del centro, solicito moto con moteros, almaceno y ahora seguidamente me va a dejar, veis, me dice que no tengo nada, pero ya está iluminado, ya si le aprieto a la X, ya me lo trae, pues le apretaremos X, esto os lo dejo para que veáis que pasan cosas así, que no os preocupéis, que está ahora ahí, está, lo que pasa que el juego te dice que no hay nada, pero bueno, tú lo solicitas, una vez que almacena la moto, lo voy a solicitar y como vais a ver, va a aparecer en el radar, vale, ya lo tenemos ahí, ahora en cuanto nos metamos y nos veamos invisibles tenemos que hacerlo de preparar la conexión para tirarla, vale, ahí está nuestro amigo tiene que estar cerca del centro operaciones, vamos a entrar solos y ya os digo, en cuanto nos veamos invisibles tenemos que darle botón PS, ajustes, red y encima de conectarse internet, doble botón PS y nos veremos en el juego otra vez, vale, eso es cuando nos veamos invisibles, vale, pues dicho esto vamos a entrar, voy a entrar con nuestro amigo cerca, entrar solo, nos uniremos a un amigo, doble botón PS, nos unimos al amigo, en la primera alerta doble botón PS otra vez y nos volveremos a unir, círculo en esta alerta como os digo y aquí botón PS, ajustes, red, conectarse internet, doble botón PS, nos subimos al coche en cuanto nos veamos en el centro, doble botón PS, X desconectar, X conectar, doble botón PS, esta alerta nos veremos aquí otra vez, esta alerta o se quita sola o le damos X para que se quite, vale, nos va a tirar al modo historia, una vez que estemos en el modo historia o nos unimos por el colectivo que nos haya hecho nuestro amigo, vale, nos habrá sacado el grupo, tendremos que entrar al grupo a quitar una conexión o nos hacemos una por invitación y luego lo invitamos, vale, como queráis, yo le voy a dar botón PS, me voy a ir a notificaciones y me voy a unir al colectivo del amigo, si lo preferís mejor os hacéis una por invitación y cuando estéis allí ya os digo, ya hacéis un colectivo al amigo otra vez y ya está, entonces en la primera alerta pues para arriba, vale, aceptamos la alerta para ir con nuestro amigo el colectivo, ya estamos aquí cayendo, lo que vamos a hacer es solicitar lo que tenemos dentro del centro de operaciones, vale, vamos a solicitar lo que tenemos dentro del centro de operaciones y vuelvo a decir lo mismo de siempre, esto que vamos a solicitar es nuestro Magic Slot, se lo vamos a tener que pasar a David, vale, a David o a cualquier amigo que nos está ayudando, yo digo David, porque en mi caso muchas gracias David, siempre ayudándome, ahí está, vale, se lo vamos a tener que pasar a él y una vez que tenga él el helicóptero o el avión, lo que hagamos rodeado, ya lo podremos tapar con nuestro relleno, con lo que sea, vale, y recibirlo con otra cosa, para que sea nuestro, entonces como veis, no sé si se aprecia mucho, se ve los cristales verdes, sí, si fueran negros, no trabaja, se lo ha ido la olla a David, algo lo haría hecho la tía esa, vale, entonces, ahí lo tenéis, tiene las ruedas de, tiene las ruedas del otro del trash, vale, tiene tres palos, no tienen cinco, o sea, no tienen cuatro, perdón, tiene el cristal verde, si fueran negro no traspasarías verdes, os lo puedo asegurar que esto funciona al cien por cien, y nada, si tuviera alguna cubierta el trap, pues le hubiera puesto alguna cubierta, aunque eso lo podéis poner en el hangar, en el mecánico, cositas así, las luces, todas y le va a pasar todo menos el color, vale, esto es el magic slot, es así, no pasa color, bueno, aquí lo tenéis, muchas gracias a los nuevos suscriptores, de verdad, muchas gracias a los suscriptores que están tiempo, y nos siguen, nos apoyan, tal y cual, pues a mi David, lo exploto a ese, y aquí está David con la luz, eso sí, que yo no podía ni sacar arma, ni ni linterna, para que lo veáis bien, los cristales, las ruedas y eso, y como os digo, muchas gracias a David y a Kinoko, sobre todo, y a la gente que me ayuda, a los colaboradores, y nada, a vosotros, que siempre estáis ahí apoyando, nada, y poco más, vale, tenemos la cuenta esa ahí que vamos a regalar, estamos intentando a ver si sale un DMO nuevo para meterle una colección nueva que no hayamos pasado antes de regalarla, si poco a poco la vamos subiendo de nivel, a ver si llegamos aunque sea a nivel 200, 300, algo así, no sé, 120 como mínimo, toda llena de deluxos, ya está, vale, a ver si eso, si le metemos cositas chulas, modeadas, una colección, y subimos un poquito más el nivel y os la daremos, vale, no os preocupéis que eso está ahí y se va a dar, pues nada, dicho todo esto, muchas gracias y hasta luego.